Mientras tanto se avanza con todo el paseo peatonal en torno al mercado municipal. Ahora se va a hacer toda una obra de peatonalización en calle Arribeños, en uno de los costados del mercado. Y mientras tanto también se avanza con otro sector de la ciudad que está en torno al teatro municipal, que es la calle Portugal. Allí también se va a hacer una obra de peatonalización con aporte de privados. Trabajando con un sistema de participación público-privado, llegamos a Buen Puerto y el Grupo Bonacorsi hoy tiene la intención de poner los fondos para ejecutar la obra y desarrollar este paseo peatonal. Ellos aportan los materiales y la mano de obra para la ejecución y después hay dos kiosquitos que se van a restaurar y ellos se quedarían con la concesión de esos dos kiosquitos. Esos dos kiosquitos son los kiosquitos típicos patrimoniales en donde se van a restaurar. La idea es que sea un puesto de diarios y un puesto de flores. Una vez que se termine de cerrar la parte contractual de esta responsabilidad empresaria, ya estaríamos en condiciones de arrancar con la obra. Técnicamente va a estar construida de la misma manera que Alcina. O sea, para que los vecinos que hoy viven en el lugar puedan entrar y salir con sus autos y para que el teatro pueda seguir con su normal funcionamiento técnicamente sobre el pavimento articulado que vamos a colocar.